Hoy le toca al ejido o pueblo de Batamote, Sinaloa. Un pueblo que se localiza entre los límites de los municipios de Sinaloa y Guasave. Localizado en la parte noroeste del municipio de Sinaloa, Batamote, cuenta con 1,051 habitantes. Entre los pueblos más poblados del municipio de Sinaloa, se localiza en la posición número 17. Se encuentra a una altura promedio de 30 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos mostrando parte de esta empresa de Batamote. Una empresa que vende diferentes tipos de artículos. Aquí estamos sobre la casa ejidal de Batamote. Aquí seguimos mostrando parte de una de las avenidas y calles de Batamote. Aquí nos acercamos a la iglesia del pueblo. Esta es otra de las calles de Batamote, o del ejido Batamote. Aquí ya estamos dentro del solar de la iglesia, donde al fondo se ve la plazuela del pueblo. Y esta es la iglesia de Batamote. Esta es por dentro de la iglesia. Aquí seguimos mostrando lo bello y hermosa que es. La iglesia de Batamote. Y aquí venimos recorriendo parte y mostrando parte de la plazuela de Batamote. Batamote, una plazuela muy bonita, muy actualizada, muy bien cuidada, con áreas verdes. Donde la gente en las tardes se acostumbra a venirse a pasarla un rato. Ahí se ven algunos columpios al lado de la plazuela. Y aquí seguimos mostrando parte de otra parte, vaya la redundancia, de Batamote. Son calles muy bien trazadas. Esta es la carretera que pasa por Batamote, con ramal a la carretera internacional número 15. Aquí mire la luna tan bonita y hermosa que se ve. Esta tarde en el ejido Batamote. Un pueblo más del municipio de Sinaloa. Un pueblo más del municipio de Sinaloa.